¡Suscríbete al canal! Que es el servidor que estoy jugando yo de Latinoamérica Hay solamente dos servidores, nosotros vamos a crear uno más para poder jugar Es el enlace que te dejé ahí Este jueves a las 7 de la tarde Este jueves, si ahora ya, ya este jueves a las 7 de la tarde Hacemos un directo del S4 League Así nos cagamos de risa y nos cagamos a tiro todos juntos Vamos a arrancar entonces con esta mierda Mi nick como siempre, Naty Stark En realidad me parece que la cagué, ya te voy a explicar por qué Mi nombre de usuario es Naty Stark Pero yo no sé si cuando vos buscás a alguien lo buscás por el nombre de usuario O lo buscás por el nombre del personaje Yo la cagué y me creé un personaje Y no sé ahora cómo crear otro personaje Entonces bueno, dejame en los comentarios del vídeo Descargátelo, probalo toda la bola y decime como mierda sé Porque la verdad que lo puedo Bueno, el día de directo vamos a elegir el servidor Seguramente jugamos en el servidor 4 Perdón, en el servidor 2 Este que está acá donde hay menos gente Ahora vamos a jugar en el 1 porque quiero mostrarle a ustedes el juego Quiero que lo vean Y si no hay nadie lo vamos a volver loco, negro Bueno, acá nos encontramos con el menú principal Donde ustedes me pueden agregar como amigo Yo te voy a contar que me dice un personaje Como son todos japoneses Porque son tipo anime Y el niño era medio ponja Como le puse el nombre Penecorto Sí, acá está, le puse Penecorto Así que buscame como Nathistar O como Penecorto O como te dejes buscarme Ahora vamos a probar entonces Con los distintos tipos de servidores que hay acá Nosotros vamos a jugar en el beginner Porque somos unos petarriten Este, y acá tenemos la lista de servidores Para poder elegir el que vamos a jugar ahora Yo la voy a hacer Cuando juguemos en directo Voy a crear a la Zagangelfia Voy a crear uno De deathmatch Fíjate que dice TD Y dice DM El TD es un No sé bien qué pijáis Y el DM es el deathmatch Que a mí me gusta el deathmatch Porque nos cagamos a T-Rex Entonces vamos a buscar acá un deathmatch para jugar Acá arrancamos el deathmatch Que está medio que explotó todo acá Acostamos una superficie negra Así que estamos acentiendo por acá Yo tengo la espada Mirá de esta Que pega con la espada Después si le cambia Terés Esto que tira Se ve que una granada No sé qué es A ver Perfecto Genial Y esto Que es la que más me gusta Así que vamos a correr así como uno negro Y vamos a ir buscando a los chavos en esto Para cagar a la trompada Mirá dónde están estos pelotos Me están disparando No sé dónde cargan Este hijo de puta Que estaba atrás mío Mirá esta Tiene una estrella en el ojete ¿Qué le pasó? Qué divertido lo juego A ver Pará No puede ser que yo sea siempre El petardista en que se muera Boludo Lo que tiene de bueno esto Es que es un juego rápido Entonces vos te morís Y arrancá de vuelta ¿Entendés? Eso me gusta a mí De que te morís Y empezás rápido Como aquel boludo que está ahí Que se va a cagar a morirme Porque estaba boludeando Y te vas a morir boludo Te vas a morir boludo ¡Moriste! Listo Tomá Para vos Querido Cuidado que hay lo que es malo ahí Te vienen y te disparan Los señores son más malos Vení Señor malo Venga señor malo ¿Por qué hablaba como un estúpido? Cuando cargas el arma Acá hace todo un dibujito Como que soy todo anime Y carga el arma Cargala de una vez Pelotudo Que te van a matar Ok vení Vamos a subir estas escaleras de mierda Que están acá No sé para dónde carajo van Pero vamos a subirlas Y van a un lugar Que es absolutamente nada ¿Qué es esto? Ah es para subir los cajones Pará negro ¿Qué mierda? Me caí de los escalones Vamos con Hattori Hanzo Que viene con la espada Ahí como un boludo Y una estrella Una almohadita de estrella En el ojete Yo te sigo Hattori Hanzo Dale Te fuiste a la mierda ¿Dónde estás? Dale vení boludo Ahí hay uno Venga ahí Qué pete que soy Por favor Ahí no hice culo Ahí está Venga de rompe loquete ¿Dónde estás? Dale boludo Bonito Una vela Reputa que te parió Ahí está Bien Bien Lo que tiene de bueno Que cuando vas a apretar Taba aparte de tirarte las cosas De los equipos del alfa y beta Te tira un mapa a la izquierda Te dice dónde carajo estás Entonces vos más o menos Podés ver dónde están tus amigos Y poder ir siguiendo el mapa De una manera más sencilla ¿No? Porque ahora yo te lo estoy tomando Con la cámara ahí arriba Pero bueno no importa Ahora esperamos a que respawne Las cajas de mierda estas Porque si no lo podemos subir Así que vamos a venir A la recontra mierda Ahí está Cajas Cajas por todos lados Bien caja Bien caja Green caja Ahí está acá Ahí está Perfecto Perfecto Saltá rápido Que se te van a despawnear la caja Y te van a pegar un tiro a la bola Ahí está Bien bien Muy bien Muy bien Qué mierda es eso Ah la caja se ha aparecido Mirá ¡Puge! ¡Puto! Cuando todos pensábamos que iba a ser un headshot Me terminé haciendo un headshot a mí mismo O sea Cabeceando una bala Al mejor estilo de Ricky Martin ¿A dónde están los señores que disparan a una persona? ¿A dónde están? Que vengan todos juntos Ese mío Por lo menos me aparece un cuadradito que me dice cuál es mío ¿Viste? Pues si no Me la pasaría matando gente que lo tengo que matar Me desaparece el puente ¡Me cago en el inventor del puente! Como verás Se llama pene corto solamente porque Porque es oriental ¿No? Porque dicen que Los orientales tienen la happy chica Entonces Nada Si tiene una cara de ponjabar ¿Ahora qué le vamos a poner? Roberto no Le vamos a poner pene corto Boludo Una vez cargando Haciéndose el Goku Boludo Dejá de hacer cagada Que vas a morir Salida acá dentro Ay mirá Hay una cosa loca Que no sé qué es Un roboto ¡Eh! ¡Los marigatos! ¡Mister Roboto! Ok, ok, ok ¡Ah! ¡Puto! ¡Shotearle los dientes! ¡Me mató! ¡Me sacó volando por la ventana! ¿Qué estamos todos locos? ¡Joda esto! ¡Vente a la cámara ahora! Claro Lo que pasa es que nosotros somos dos contra cuatro Nos van a romper el orto Sus hijos de puta se pasaron del lado de allá No lo maté No lo maté de pedo Moriste hijo de puta La concha tuya Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Diez No, no, no La recagué La recagué ¿Por qué me tiran a mí? Estoy con vos boludo No, no Esperá Es que me equivoqué Me mató con la espada Puto Puede ser boludo Me abandonaron todos mis compañeros de equipo Debe ser porque juego para la mierda No ¿Qué haces? Para adelante Saltá Carajo Es increíble este tipo Por Dios No, no, no ¡Eh! ¿Qué me aparecé por atrás? ¿Qué me aparecé por atrás? ¿Dónde vas a cagarrar a morir? Hijo de mil Hijo de puta Salí, salí No, no, no ¡Uh, uh! Me quedé sin... ¡La concha de la lora! Están pensando en todo Igual quedaron en un pedo de vieja todos, eh Ese pete, por ejemplo Que se va a morir ahora ¡Excellent! Que se acaba de morir No, 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 no Otra vez la misma huevada Siempre lo mismo Por Dios Anete Te rompo el ojete Me está esperando Vení, Anete, dale Aguantá ¿Qué es acá? ¿Vos me querés coger? ¿Me llevás acá al callejón sin salida, no? ¿Querés que te llene salida el ojete? Dale, pelotudo Andá, sé lo que tenés que hacer Dejá de tocarme los pitos Acá hay un forro que me estaba esperando en la base Cuando respawneé ¿Sí, boludo? ¿Vení acá? Te voy a cagar matando Andá a pegarle con la guadaña a tu mamá ¡Anete! ¡Ven conmigo si quieres vivir! Y corre como... Otro boludo estaba pelotudeando Ahí está ¿Qué sabe? ¡You're the best! Me dice el chaboncito, eh Claro Mirá, mirá como le calzo ¡Corre, Anete! Dejá de hacer cagada Te metés siempre en el medio ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? No, no, no No matená, negro Te vas a morir de nuevo Porque tengo ametralladora acá ¡Dispáreme, morillo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Anete está con la guadaña? No logras comprender Qué sucede con Anete Que no hace una bosta No voy a hacer la misma pelotude de nuevo De caerme en el... En el puente del orto este Corre, se trabó con un palito No, 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 no Nada de cometer el mismo error muchas veces ¿Qué me dispara por la espalda? Ahí está, boludo Le estaba disparando un tacho de basura Soy idiota Cargá, estúpido Se muere, se muere, se muere Se murió Perfecto Acá había uno Vás a saber Solo Dios sabe dónde está ahora A ver, a ver Ellos campean yo también, loco ¿Qué te pasa? Ahí está, mirá Listo, Orti Nos vemos la próxima ¿Cómo vamos? 17 Perfecto Me lo dio los dos, eh Es hijo de puta ahí arriba Mirá, mirá La onda es calcularle La onda es calcularle Para dónde se va a mover Porque medio tarambana, viste Cargá, querido Cargá ¿Qué carajo? Eh, saludo, saludo ¡Hola! Estoy acá Vení, vení Ayuda, mirá ¿Qué vas a ver? Listo La espada y todo, boluda ¿Qué te pasa? Ahora que tengo cuchillo Te agarro con el cuchillo ese Y te rompo a todos los dientes Bueno, más o menos Se la dimos vuelta Eh, le rompimos Y porque entraron dos mapas En otro lado A ver, a ver, a ver Si tengo balas Sí, me recupero las balas Muy bien Hay que movilizar para recuperar las balas Ya fue Es más fácil ¿Qué piensa usted? Ahí hay un hijo de puta Y allá hay otro hijo de puta más Que se acaba de morir Hasta luego Excelente, excelente Obvio que excelente, boludo Mira como le tiré con de todo Mira como le cambio el arma Y se pone a cargar Hubiera sido re épico Si no hubiera tenido que ponerme a cargar Como un imbécil Te apuesto a lograr una jugada Un tanto pro, ¿no? Para que la gente te agarre Y diga Eh, mirá como juega este chabón Y te tenga miedo Porque una vez que te venden a hacer una re pro Después se cagan todos los chabones Y te ven venir y rajan Como yo con Anete Que la ve y ya sé que va a ser cagada Te voy a cortar en pedacito, negro Con el cuchillo Mirá Tomá Te cuchillo Este tiene un brazo robótico Y cuando se haga la paja Se va a arrancar la chota, boludo Sal, sal de ese pozo Que estás de depresión Y pégale a este los dientes Te hago un doble aquí Acá me muero Bueno, no sé si doble Pero uno seguro La concha de la lora Ahí estamos, ahí estamos Se pudrió, se pudrió, se pudrió Pero le vamos a romper los dientes, todo negro Ya está, tranquilo Que me di una patada en el horto Y me cago matando ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de juegos me gustan? Porque son rápidos Creo que lo dije 900 veces ya Pero es verdad Vos te morís Como yo me muero muy fácil Viste Ahí está, me morí otra vez Viste Te moriste, contás hasta 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y los flacos te reviven de vuelta Es un golazo Así venimos, no 24-14 Pero bueno, no importa Está todo bien igual Uno trata de solucionar lo que pueda Lo importante es llegar al objetivo Y el objetivo es matar a mucha gente No importa si vos morís muchas veces en el texto Para eso anda a jugarlo Esta no me va a romper la pelota Ahí le dejamos la bombita por la duda ¡Pum! Explotox Acá están disparando como loco Me están disparando como loco Yo le voy a tirar una granada ahí Para que los chabones Se mueran cuando vienen a buscarla Y después Espera, espera Aguantá, aguantá Que me tengo que concentrar Porque si no me voy a morir de nuevo Listo Ya me concentré Ya me concentré y la cagué ¡Fail! ¡Qué pelotudo que soy! Ahí va Ahí que vamos acá con el cuchillo No sé mierda Mirá ¿Dónde estás? Vení boludo Me escapó Se murió Chao ¡Headshot! Dijo cualquiera Boludo Headshot con el cuchillo Le hice Mirá Este, este, este Este es un mierda Me metí en el medio del kilombo Están todos acá ¿Qué mierda? Voy a ganar Si es un 40 Acá tengo otro Mira como le voy a romper los dientitos ¿Qué estás? Es el que esquivaba Boludo Que te voy a cagar a piña Andá, moriste Cualquiera, boludo Mirá, eh Mirá que lo hago ojete Contra dos estoy Me importa un carajo, eh Me importa un carajo Yo me muero igual La puta madre Y este fue el S4League Espero que te haya gustado Vamos a jugarlo Este jueves a las 19 En el directo Jugando con Natalia Este jueves Así, ahora, ahora Pasado mañana En el directo A las 19 S4League Te dejo el enlace en la descripción del video Con el link para que te lo puedas descargar En el servidor en el que estoy Porque si no, no me vas a encontrar Arregame como amigo Fíjate como Naty Stark O como Penecorto Sí, sí Porque el chino tiene una pija corta Y vamos a jugar Acordate de usar el hashtag De Jugando con Natalia Para que aparezcan en el directo Tus pelotudeses Que vos aquí ves por Twitter Seguime en Twitter Porque vamos a manejarnos Todo por Twitter Y, ¿qué más? Nada más Espero que te haya gustado Si te gustó Descargátelo Jugamos Es Free2Play Quería hacer un Free2Play Se viene el del Counter-Strike Que estoy buscando un servidor copado Para que podamos jugar todos En 1.6 Así todo recopado Todo re lindo Y la pasamos re divertida Así que bueno Te mando un beso grande Te quiero un montón Te espero entonces El jueves a las 19 El enlace está en la descripción del video Cualquier pregunta En los comentarios Te mando un beso grande Te quiero un montón Nos vemos en la próxima Como Juego de la Televisión Chao Te quiero mucho Chao